Hola amigos del Espacio de Kentuchin, hoy les traigo la receta para preparar tequila sunrise. Los ingredientes que vamos a utilizar son jugo de naranja, puede ser natural o de tetrapak, hielo, granadina y tequila. Empezaremos por colocar suficiente hielo en nuestro vaso, podemos utilizar uno alto. Las cantidades exactas de ingredientes te las dejo en la cajita de información. Después vamos a agregar 60 ml de tequila. Y llenaremos a tope con el jugo de naranja nuestro vaso. Les cuento que el exótico nombre de este cóctel se debe a los colores que tiene muy parecidos con el amanecer. Por último agregaremos un toque de granadina. Y para decorar podemos utilizar una rodaja de naranja. Los invito a que preparen esta fácil receta y me dejen sus comentarios en este video. Hasta la próxima.